Bienvenidos a este canal mi nombre es Libby siguiendo con la sección de una New Mom Prepper que significa una mamá preparándose en caso de nosotros también decidimos hacer el home school pero en el home school hay algunas actividades que se tienen que hacer fuera de la casa por eso decidimos ir con la actividad de la pesca y aquí nosotros ya estamos sacando nuestros permisos de pesca porque aquí en Estados Unidos pues pescar significa tener tu licencia por lo menos nosotros dos nuestros niños no tienen que pagar nada hasta que ellos cumplan 16 años aquí lo estamos haciendo vía online puedes ir también a Walmart creo que también lo pagan y dependiendo de lo que tú quieres vas a tener que pagar nosotros estamos pagando 34 dólares vas a tener una especie de tarjeta de obviamente tu licencia de pescar que lo puedes tener físico pero también lo puedes tener en tu celular y mientras esperamos nuestros pues licencias de pescar nos fuimos a Walmart a comprar todo lo que podamos y la verdad es que no sabíamos qué agarrar pero agarramos algunas cañas que son súper económicas por ejemplo también agarramos estos de aquí que yo no sabía que venden allá estos gusanitos o las lombrices que creo que están como 3 y tanto casi 4 dólares y una serie de cosas que no me pregunten para qué es pero poco a poco yo sé que vamos a ir pues aprendiendo y lo más importante pasarla muy bien en familia aquí Guillermo está poniendo todo eso y aquí completamos uno ya está y los niños están allá mire qué bonito este lago es el que vamos a ir a venir aquí está así como medio sucio esta parte no sé sucio si no tiene mucho de esas cosas entonces no se puede pescar por eso estamos moviéndonos caminando yo no sé si vamos a pescar hoy día pero está bonito 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 porque aquí hay como una especie de caminita y que aquí estamos yéndonos a buscar el espacio perfecto para poder pescar esta es la loquita no elisheva 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 yo elisheva grabé mi buque la buena elisheva elisheva grabé mi buque elisheva la mi ¿Qué es eso? ¡Mua! 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 ¿Qué tipo de fish es? No, no, no. ¡Mua! 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 ¿No? ¿Es igual? ¡Mua! ¡Mua! ¿Y eso se come o no? Es igual, ¿no? es lo mismo cuando llegaste entonces no está picado es picado, ¿viste las picadas? oh my goodness, ya es lo siento que grite tanto buen trabajo el fue, estuvo un poquito molesto porque no, no lo hice pero ahora todos pescaron un pececito menos yo, menos son casi las 6 de la tarde y hemos estado casi desde las 4 y media creo yo y pues realmente se la pasó la pasamos muy bien like it? ya le gusta muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nos vemos en un siguiente video y no se olviden que con Dios todo es posible chau 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 chau